Acto conmemorativo del 25 de mayo, nivel inicial del Colegio Mecenas. Bueno, este 25 de mayo, nuestra primer Fiesta Patria, nuestro primer grito de libertad, vamos a rememorarla mostrándole a toda la comunidad lo que ya estuvimos trabajando durante todo el año, con los que recién ingresan y el resultado también de los años que ya venimos trabajando en el jardín. Igual que la Revolución de Mayo, que no se gestó de un día para el otro, lo que hoy vamos a presentar es el resultado del trabajo de día tras día hecho en las salitas. Los chicos seguramente disfrutan mucho el hecho de disfrazarse, de dar los pregones, de todo lo que tiene que ver con el folclore del 25 de mayo. Sí, es algo significativo porque es, de alguna manera, ser tangible una noción difícil de entender para los chicos, que tiene que ver con el antes y el después, pero como vos bien decís, el hecho de disfrazarse, de mirar otras imágenes, de proyectarse en el tiempo, de imaginar situaciones que para ellos son inabarcables, ayuda también a construir nuevos puentes con el conocimiento. La familia también colaboró en el antes y lo va a disfrutar ahora. Como siempre, nuestro pilar fundamental y sin el que nosotros no podríamos hacer nada es la familia. Las familias se han comprometido, como siempre lo hacen, acompañando, ayudando, colaborando y, bueno, y, por supuesto, estando presentes. ¿Tu grupo de seños también una colaboración especial? Tanto las seños como los profes, como siempre, con el compromiso puesto, con las ganas, con alegría, en lo que se hace y, bueno, festejando el cumpleaños de la patria. ¿Un agradecimiento para quién? Para toda la comunidad de mecenas, para todas las seños también, que este es el mes de los jardines de infantes, y con un mensaje en el que, en este cumpleaños de la patria, en este primer paso hacia la libertad, el mensaje que queremos dejar es que envejecer tal vez sea obligatorio, crecer es opcional y nosotros apostamos a crecer. Se viene mucho para mecenas, ya a punto de empezar el mes número 6. A punto de empezar la mitad del año, pero ya habiendo transcurrido una buena parte, con buenos resultados, con mucha alegría y con ganas de seguir trabajando.